En términos de la definición del periodismo de investigación, a diferencia de otra cosa que uno puede hacer cotidianamente en el periodismo, yo trabajé bastante tiempo en diarios y entonces ahí uno hace notas día a día, en cambio acá publica muy cada tanto, en el periodismo de investigación en general la definición es que hay algo ahí que no está en la superficie, que está más profundo, que no se puede encontrar en lo superficial y por lo tanto hay que ir un poco más lejos para encontrar eso y no está en la superficie porque se supone que hay un poder que está intentando ocultarlo. Gracias por ver el video 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 y los denigamos porque no tienen absoluta fundación en realidad. Yo voy a publicar esto, les mando un mail, les digo voy a publicar esto, muchas veces les digo voy a nombrar a estas y estas personas, a ver si alguna tiene, quiere derecho a réplica y quiere decir algo en la nota, bueno, siempre la respuesta era bueno, lo vamos a consultar, no, no va a haber nada. Luego cuando empecé a publicar en medios más grandes, hubo, bueno, en el caso de La Nación, hubo una entrevista que se publicó en conjunto y después también hubo comunicados. Lo que puedo decir para resumir, o sea, son diferentes cosas. Como resumen es, en general ellos frente a esto que decimos que es un trabajo que intenta blindarse para que no tener demasiadas grietas por donde entrar, para que entren, ellos en general lo que suelen hacer cuando no pueden desmentir, porque no han encontrado datos para desmentir, es hacer comunicados generales, en los que dicen que lo puse y en realidad se dedica a otra cosa, y que desvían, si uno lo lee, digo, no estás desmintiendo nada de la nota que se publicó. No, entonces contestan como con otra cosa. Esa es una estrategia bastante habitual y la estrategia que se ve. Después, en las conversaciones telefónicas, a mí oficialmente no me han dado demasiada información más que la que uno puede encontrar en la página web o estas cosas que sacan en los comunicados. Mismas respuestas, respuestas en general más vagas, podemos decir, poco precisas respecto de las cosas que se le preguntan, definiciones en general del Opus Dei, entonces uno le pregunta por las asociaciones civiles, y ellos dicen, bueno, no, no son nuestras, nosotros no tenemos nada, son iniciativas privadas de fieles de la prelatura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.